Estamos en el Merenderos Niños con Futuro, ubicado en la avenida Don Bosco y Paseo Escapelato, Casa 5. Hoy pude prepararle un poco de leche con unas galletitas saladas, porque lamentablemente las cosas están muy difíciles y no estamos recibiendo donaciones. Vos también querías preparar menú, de hecho lo haces de vez en cuando. Sí, sí, un día se prepara el menú, otro día la leche. Lamentablemente el menú no se está preparando, o sea, tengo para preparar un día más y la leche probablemente también, pero ya después no tengo cómo seguir recomenzando debido a la faltante del fide, arroz, puré de tomate. Para la leche me está faltando leche, azúcar, está muy difícil la cosa. ¿Cuántos niños vienen a merendar? De por sí tengo anotado ya 45 chicos, se me ha incrementado, pero por ahí les doy cuando me está quedando y por ahí no, se me está haciendo muy difícil también tener que decirle que no a los chicos que por ahí conocen el lugar. Además, con respecto a los menú, son varias las familias que también se acercan para buscar su porción. Sí, sí, cuando se trata del menú se acercan muchísimo más, porque lamentablemente lo que es la comida se está viendo más afectado la familia para tener un plato de comida en la mesa. Gracias. 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 Gracias.